Mis queridos y queridas, bienvenidos a mi canal. Me encanta que andemos por aquí juntos una vez más. El día de hoy les traigo un vídeo relacionado con Día de Muertos, entre comillas, porque vamos a hablar acerca de leyendas urbanas de México y sus diferentes estados. Así que como estamos cercanos a la fecha de Día de Muertos, de Halloween, aunque yo sé que es diferente, no crean que no sé la diferencia de Halloween y Día de Muertos, pues bueno, aproveché esta época para hablar de estos temas y aprender, porque pues hay que saber de todo en la vida, mijos, y de paso pues les contaré si hay algo similar por allá en Colombia, que también cada país tiene sus propias leyendas e historias. Así que como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y apoyen el vídeo al que reaccionan. Al igual que dejen su amor, ustedes saben, con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, aprovechando que estoy con mi Día de Mita, de Día de Muertos, Díadema o Balaca, así le decimos en Colombia. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Así como ustedes dicen, a lo que te truje, chencha, ¡nos fuimos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Las leyendas urbanas en nuestro país son demasiadas y de verdad que sorprende conocerlas y darte cuenta que un mundo extraño nos rodea. Y nosotros simplemente andamos sin saber que tal vez entes o seres extraños nos rodeen. Los misterios también se hacen presentes. Es así que esta nueva saga abarcará las leyendas urbanas de varios estados de México. Ya había hecho esta versión, pero con la Ciudad de México. Es así que esta vez veremos unas cuantas más que seguro no conocías y te dará miedo conocer, porque hay algunas que son especialmente tétricas. Y un día sin pensarlo, tal vez te puedas cruzar y tener cara a cara a alguno de estos seres extraños. Sin más, pasemos con las leyendas del día de hoy. Ya tengo miedo. La Pascualita. ¿Pascualita? La leyenda de la Pascualita es de las que más causan terror. Y la razón es simple. Un maniquí que posee rasgos más que reales y que tiene detalles que en serio nos hacen pensar dos veces si de verdad se trata de una figura de plástico. Lo macabro es en serio conocer la leyenda que está detrás de la Pascualita. Ella se supone que era una novia de los años 30's de la ciudad de Chihuahua, la cual exactamente el día de su boda fue picada por un alacrán que se escabulló en su vestido. Esta, al perder la vida de manera sumamente trágica, fue posteriormente embalsamada por su madre, la cual tenía un negocio de vestidos de novias en donde conmocionada por la pena decidió poner a su hija ahí en el exhibidor, vestida de novia por muchos y muchos años y cumpliendo así el sueño de casarse. Esa mujer, dueña del negocio de vestidos, se excusó diciendo que ese maniquí fue traído desde Francia, pero la gente no creía tal cosa debido a que el reciente fallecimiento de su hija coincidía con la llegada de este extraño muñeco de exhibición. Aunque nunca se supo exactamente la verdad. Al principio, la propietaria de la tienda de vestidos, Pascualitas Parza Perales, decidió ponerle al maniquí el nombre de la chonita, pero al perder la vida a la propietaria, la sociedad chihuahuense decidió baptizar a aquel maniquí como la Pascualita. Esta maniquí está ahí desde el 25 de marzo de 1930 y las leyendas que se han generado desde hace 90 años, alrededor de ella, son más que tétricas y escalofriantes. Y es que personas que pasan por el aparador donde está la Pascualita aseguran que lo sigue con la mirada o que ésta se mueve. E incluso algunos declaran que juran haberla visto derramar lágrimas, mover la boca y también la cabeza. Lo bastante aterrador que sucede es que cuando te acerca lo suficiente, te das cuenta de que ella tiene rasgos exageradamente detallados, líneas en las manos y las arrugas de los nudillos y dedos que son más que impresionantes, así como el detalle de sus uñas. Y es que aquí hay que hacer una breve reflexión, y es que ¿para qué tanto detalle en un maniquí? No solo es algo innecesario, sino el creador de los mismos debería de haber sido muy hábil para hacerlos. Y sí, claro que se puede llevar a cabo un maniquí así, ¿pero para qué? Y si tomamos en cuenta que tiene 90 años existiendo, es aún más raro, porque los maniquís de hace tiempo eran muy básicos. También, otra cosa que se menciona, es que al momento que es cambiada de vestido, siempre se hace en un lugar privado, donde nadie que no se dé la tienda puede observarlo. Tal vez esto, porque debajo del vestido, se verían detalles que nos podrían demostrar que efectivamente, no es un maniquí, sino una persona. La Pascualita no solo ha tenido episodios tétricos, sino también buenos e incluso milagrosos. Se cuenta que por principios de los 2000, una pareja peleó como a media cuadra de la popular tienda donde está la Pascualita. La mujer se molestó con el hombre y salió corriendo. Este, acto seguido, le suelta un tiro y la mujer cayó justo en frente del aparador de la Pascualita. Lo único que la mujer atinó a decir fue, ¡Sálvame a Pascualita! Posteriormente, fue hospitalizada y pudo salvarse. La mujer menciona que fue gracias al maniquí que ella pudo salvar su herida y siempre, y esto lo aseguran los mismos trabajadores de la popular, que le iba a dejar una veladora, pero ellos insistieron que mejor se las dejara en la Catedral de Chihuahua. La Pascualita nunca había salido de la tienda de vestidos y fue en el 2017 cuando se expuso en el Hotel Victoria por la celebración de Día de Muertos. Lo extraño viene cuando regresó, ya que la Pascualita no era la misma, y esto lo dice mucha gente que acostumbraba verla. O sea, la arreglaron. Se puede notar fácilmente en su cara, en la frente y hasta en la piel misma, ya que ahora se mira más plastificada y con menos realismo. Y sí, tiene uñas y las típicas arrugas, pero simplemente no se ve igual. Algunos dicen que la restauraron para la exhibición, cosa que suena muy extraña sabiendo que muchos se darían cuenta, ya que tengo una foto de la Pascualita en la dichosa exhibición y nos damos cuenta que es la misma que posa en la tienda La Popular. Es entonces, ¿qué dónde quedó la verdadera Pascualita? ¿Será acaso que alguien la compró? Sí, lo sé. Suena extraño. Puede ser. Pero dudo bastante en que se haya extraviado. Tal vez alguien simplemente la adquirió como objeto de colección. Una teoría más que rara e improbable, pero eso podría ser una explicación de por qué el maniquí que lleva tres años ahí en Chihuahua es diferente. ¿Será acaso que alguien la tiene en su casa? Alguien que simplemente colecciona cosas extrañas o raras. Sé que esta teoría es por demás improbable y bastante extraña de escuchar, pero ¿cómo no pensar eso si la Pascualita se mira completamente diferente? ¿Qué pasa con este maniquí que desde sus inicios ha sido un objeto misterioso? Algo sin dudas raro sucede con ella. Sea verdadera o no la leyenda, dime tú qué piensas sobre la leyenda urbana de Chihuahua llamada La Pascualita. Te leo en los comentarios. La planchada. Esta es una de las leyendas que cuando era pequeño, de verdad que me causaba intriga. Y es que cuando se habla de la planchada, se habla no solo de un ente, sino de una leyenda que según por voz de muchas personas, puedes encontrártela cuando por cualquier tipo de circunstancia, te encuentres en un hospital. Según algunos testimonios, una enfermera extraña, con vestimenta antigua, se acerca a ti en la noche, supuestamente para atenderte, pero al percatarte bien de ella, te das cuenta que esa mujer no es de este mundo. Los pacientes, al preguntar a otras enfermeras sobre esta mujer en específico que los atendió la noche anterior, ellas responden que no existe tal enfermera entre las filas del hospital y que tal vez se trate de La Planchada. Los encuentros con este ente son diversos, pero la leyenda es de lo más interesante de conocer. A mediados del siglo XX, en el hospital Juárez de la Ciudad de México, laburaba una enfermera que era más que entregada a su trabajo. Su nombre era Eulalia, y siempre le gustaba tener su traje de enfermera bien planchado y pulcro, y de ahí que le llamaran La Planchada. Ella era una mujer que siempre soñaba con el amor, y con encontrar un nombre con el cual casarse. Fue entonces que un día al hospital llegó un nuevo doctor, un doctor joven y guapo que cayó en el encanto de Eulalia, y ella rápidamente se enamoró de él, cuando en una ocasión hicieron un servicio médico juntos. Empezaron a salir y al parecer todo iba bien, pero se empezó a correr el rumor de que el doctor era algo mujeriego. Tiempo más tarde Eulalia se enteró que el doctor se había juntado con otra mujer, y ésta esperaba ahora un bebé. Es aquí donde Eulalia, con el corazón roto y media cabeza perdida, empezó a ser descuidada en el trabajo, no sólo viéndose desarreglada, radicalmente diferente en apariencia, sino que empezó a perderle atención a los pacientes. Algunos de ellos perdieron la vida por no tomar sus medicamentos que Eulalia tenía que darles. Aunque algunos más atrevidos que cuentan la leyenda, dicen que Eulalia no les dio los medicamentos a propósito. Ella, y como si fuera una maldición, enfermó de tuberculosis y falleció en cama de manera sumamente horrible. No sabemos si por arrepentimiento o por alguna deuda paranormal, pero ahora se dice que regresa del más allá para cuidar a los enfermos, ya que muchos pacientes que aseguran haberse la encontrado, dicen haberse recuperado de manera más rápida gracias a ella. Esta leyenda es especialmente espeluznante porque así como lo dije al principio, puedes encontrártela, tal vez cuando seas internado en un hospital, y estando ahí adentro en cama, ¿a dónde correr? Esta leyenda si bien la mencioné en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, también hay una versión que se traslada a Ciudad Madero, Tamaulipas, en el Hospital Naturista, cerca de Playa Escondida. Ahí, la versión de la planchada es la misma, pero este, a diferencia del Juárez, en la CDMX está completamente abandonado, y las leyendas que se cuentan de ese hospital son más que espeluznantes, ya que no solo involucra apariciones paranormales, sino historias con criminales y diferentes actos que se han llevado ahí como ajuste de cuentas. Dime, ¿tú ya sabías la historia de la planchada? ¿Qué piensas sobre este ente que según se le aparece a los pacientes de cualquier hospital de México? Éstas han sido dos leyendas urbanas del interior de México. Este video tiene la meta de 2000 likes, esto para continuar la serie y saber que les gusta. Si conoces otra leyenda que te gustaría que abarcara, por favor, colócala en los comentarios para tomarla en cuenta en la segunda parte. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada acerca del canal. Sígueme en redes sociales, ya sea en mi Instagram, así como en mi página en Facebook. Comparte el video con algún amigo, así me ayudas bastante a hacer crecer el público del canal. Sin más, recuerda que yo soy Están, te deseo dulces pesadillas. Déjenme contarles que no conocía ninguna de estas dos leyendas. La verdad, nunca ni siquiera había escuchado algo similar a la del manijí, por ejemplo. No, ni idea. Y a la de la enfermera, bueno, pues es que sí es típico escuchar este tipo de cosas con enfermeras y en temas de hospitales. Especialmente porque un hospital, pues está rodeado de tanta muerte, que sí se tiende a pensar esto. Como vieron la historia del maniquí, de la novia que fue picada por el escorpión y muere el día de su matrimonio. Pues primero, qué triste, porque no pudo ni disfrutar ni siquiera el día de su matrimonio. Porque uno dice, oiga, tanta planeación, tanto amor, se consume el amor ese día y justo ni a eso alcanzaste. O sea, no, qué triste. Y pues puede que sí, puede que la haya embalsamado, puede que la haya preservado. Pero estoy pensando es que lo difícil no es ni siquiera preservarla, sino lograr que se quede en esa posición así de pie con todo el peso del cuerpo. Esa es la única parte como que digo, ¿cómo lo podría haber hecho en caso de que sí sea de esta manera? Pero de pronto, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Hay muchas cosas allá de la muerte que nadie conoce. No es como que alguien haya dicho, ah sí, yo estuve muerta una semana y volví, venga, les cuento cómo es. Pues no, todas las historias o referentes que tenemos han sido impulsados por versiones de las religiones o de las diferentes culturas. Entonces no es como que uno realmente sepa ciencia cierta. Yo soy de las que creo en la energía. El universo tiene energía y la vida es un ciclo. La muerte representa en cierto modo la vida. Porque si no hay muerte, pues no hay más vidas. Como con la energía que se puede reciclar. Es una ley universal del universo. O de todo lo que nos rige. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces la vida es cíclica. Y seguramente las almas también se reciclan. Puede que sea así. Entonces nadie sabe realmente cómo funciona todo este tema de la energía. Y de cómo funcionan los diferentes planos. ¿No? Interesante. Pero yo creo que la muerte nos recuerda la importancia de vivir el presente. De estar feliz con lo que tenemos. Felices con lo que somos. Y así sucesivamente. Pero yo personalmente no soy mucho de ver películas de terror. Ni que me guste mucho todo este tema. Me gusta informarme y escuchar. Por aprender de las diferentes leyendas que hay en cada país. Pero que yo sea una apasionada del tema. ¿No? Porque realmente se me da miedo. O sea, no es como que yo me disfruto viendo una película de terror. Estoy sufriendo más de lo que la disfruto. Entonces yo digo, ¿para qué? Pero esta no estuvo así como tan miedoso. Pero me gustó. Me gustó conocer los nombres y las leyendas. Y ver que pues no estaban en cuestiones negativas del todo. Porque la primera, la del maniquí. Salvó a la chica que va peleado con el novio y le dio el tiro. Entonces ella se salvó. Y la segunda pues es una enfermera que vino mal. Estaba haciendo algo positivo porque les estaba ayudando a los pacientes del hospital. Así que no fue tan miedoso como creí. Fue más como tipo historia en general. ¿Ustedes qué video me recomiendan donde hablen de las leyendas urbanas de los diferentes estados de México, por ejemplo? ¿O de qué otro país piensan que debería reaccionar a leyendas? Yo creo que de las más comunes está el hombre sin cabeza o el jinete sin cabeza. La llorona. El patasola. Algo así. Yo me acuerdo de algunas que hay por ahí en Colombia. Así que bueno, mis queridos. Ustedes cuéntenme aquí su opinión acerca de este video. Si ya habían escuchado de estas leyendas. Y si me quieren apoyar recuerden que lo pueden hacer por medio de ese like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mi frase favorita. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.